De acuerdo con las recientes estadísticas del DANE, al menos en el 83% de los hogares colombianos existe un televisor. Y de los aproximadamente 40 millones de colombianos mayores de 5 años que habitan el país, 33 millones la ven habitualmente. Pero ¿cuál es el contexto histórico que le ha permitido a este medio de comunicación tener este alcance? ¿Y cuáles son las consecuencias de su actual masificación? ¿Cómo afecta a la sociedad y sus modelos de comportamiento? ¿De qué forma cambian nuestras percepciones de la realidad, los contenidos que vemos en ella y qué podemos aprender de estos? ¿Es la televisión capaz de crear nuevos discursos y realidades? ¿Qué aportes se realizan desde la academia para analizar este medio masivo de comunicación? ¿Qué son y para qué sirven los observatorios de medios? Además de revisar estas inquietudes, les contaremos un poco de la historia de la creación de la Comisión Nacional de Televisión. ¡Somos las voces de la Universidad! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra emisión de hoy revisaremos un tema que nos toca a todos, la televisión y su influencia en nuestra sociedad. A propósito de este asunto, conoceremos la labor de investigación que realiza actualmente la Universidad Pedagógica Nacional desde el Observatorio Pedagógico de Medios, en el seguimiento y análisis de sus prácticas comunicativas. Y en nuestra sección, ¿Y cómo es la historia? Conoceremos los orígenes de la Comisión Nacional de Televisión, sus funciones y la manera como contribuye para que los colombianos tengamos acceso a una televisión de mayor calidad. Bienvenidos. Las nuevas formas de comunicación se han convertido en otra parte de nuestra vida diaria y cada día estamos más inmersos en ellas. Compartimos o creamos dependencia. Vivimos en un momento en el que la Internet, la televisión y las grandes corporaciones mundiales promueven una enorme oferta de productos asociados con nuestras diversiones y nuestras expectativas que nos acercan a un estilo de vida caracterizado por un alto nivel de consumo. Estamos inmersos en un momento histórico en el que el afianzamiento de la idea de la globalización empieza a traer consigo una serie de consecuencias de carácter económico, político y cultural cuyos efectos sobre los individuos y sus sociedades aún nos resultan desconocidos o al menos poco claros. La televisión se convierte en el órgano informativo, en el órgano de entretenimiento y en el órgano publicitario más estratégico de la sociedad de consumo o de la sociedad de masas y el consumo ya no es simplemente el consumo, digámoslo así, de bienes materiales, sino también de bienes inmateriales, el consumo simbólico, el consumo cultural, la industria de la producción de símbolos, de ideas, de conciencia incluida. Algunos consideran que la televisión ha reemplazado a otras fuentes de conocimiento y a otras redes de difusión del conocimiento. En ese sentido, consideran que la televisión es omnímoda y es la estructura principal a través de la cual se genera no solamente el conocimiento, sino se genera una percepción de la realidad. Tal vez lo más preocupante del fenómeno de la masificación de los medios de información es que en muchas ocasiones se pretende con él la construcción de una realidad unitaria, el nacimiento de una única visión válida de la realidad que es transmitida globalmente y que limita en su búsqueda de otras versiones. Cuando la televisión ofrece a través de la publicidad o muestra unos estilos de vida en los noticieros de televisión, en las telenovelas, estas son justamente interactuadas o por así llamarlas negociadas con los deseos y las necesidades materiales y concretas de cada grupo de personas. Es pensar cómo la pedagogía, que tiene que ser histórica, que tiene que dar cuenta de su momento histórico y cultural, no puede dejar por fuera algo tan importante hoy como es los medios y la televisión, puesto que se trata de una forma de producir y divulgar una cultura, de producir y divulgar un cierto tipo de conocimiento, pero también cómo se recibe este conocimiento. De manera que si una pedagogía se encarga de observar y de mirar cómo, haciendo parte de su estructura temática, los medios, sería contemporanear un poco los sujetos en cuanto a las nuevas tecnologías y en el caso particular de la televisión. Como hemos visto hasta ahora, la televisión como medio masivo de comunicación tiene un gran impacto en la forma como actualmente se construye y se modifica nuestra sociedad. En el día de hoy nos concentraremos en el trabajo realizado por la Universidad Pedagógica Nacional con respecto a este asunto desde su Observatorio Pedagógico de Medios. A continuación conoceremos su historia, los proyectos que actualmente realiza y los resultados que ha conseguido hasta ahora. En el marco del Colegio Académico de Comunicación y Educación de la Universidad Pedagógica, un grupo de profesores trató de hacer que su trabajo sobre una maestría en educación y comunicación tuviera una incidencia para la cualificación de ese colegio. Como parte de esa maestría proponíamos un instrumento con el cual los estudiantes futuros podrían hacer sus prácticas. Eso lo llamamos Observatorio Pedagógico de Medios. Inicialmente, sobre educación, los medios hacen sus declaraciones con mucha frecuencia y la universidad, que es una universidad pedagógica, a veces va, digamos así, a la saga de esa información. Nos propusimos entonces hacer presencia, digamos en el medio informativo, sobre la posición que los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional pueden tener sobre los asuntos educativos que circulan en los medios. Nos dedicamos al trabajo bibliográfico, nos dedicamos a la discusión y finalmente esto se materializa en unos documentos que circulan entre nosotros hasta que los consideramos ya susceptibles de ser conocidos por la opinión pública. Y de tal manera editamos unos boletines. Hasta el momento, el Observatorio Pedagógico de Medios ha publicado nueve boletines. En cada uno de ellos se aborda un tema específico, analizando el papel que juegan en él los medios y sus prácticas comunicativas. A continuación les presentaremos algunos de los tópicos que han sido analizados y les contaremos cuáles han sido las conclusiones a las que ha llegado el Observatorio Pedagógico de Medios al abordarlos. Se escogen las temáticas en relación con sus temas, por ser temas educativos, por ser temas en relación con los cuales la cierta superficialidad de la información, digamos, no dice lo principal, no dice las causas, no dice los efectos, no dice las consecuencias. El otro conjunto de temas en relación con el otro objetivo se escoge en función de los efectos que pueda tener lo tratado en los medios en relación con los sujetos. Nos preocupa la idea de cuál es el sujeto que llega a la universidad y que está siendo formado como docente y cuáles van a ser los sujetos que recibirán nuestros futuros licenciados como estudiantes suyos. En las sociedades humanas todo es construido y aprendido, no natural y en consecuencia arbitrario. El lenguaje, la alimentación, la sexualidad, el amor, las normas. A esto hay que sumarle el hecho de que el aprendizaje ha estado ligado de manera indefectible a los medios. Por lo tanto, es de vital importancia preguntarnos de qué forma inciden los medios en él. Cuando uno tiene la ilusión de que la educación se mejora con medios es cuando no tiene el trabajo de pensar el asunto desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la relación entre sujetos que hay en el ámbito educativo. Entonces nosotros también nos preguntábamos si ese joven del imaginario global que nos ha venido mostrando la investigación sociocultural, ese joven del rock, el metalero, el punk, digamos todos esos jóvenes que se han construido, todas las versiones de lo juvenil que se han construido al lado de la música, si son esas las únicas versiones, los únicos sujetos que hay de lo juvenil o qué otras hay. Pues porque uno de pronto ve, sí, claro, uno puede ver en la calle, uno sale a la calle y ve al joven que tiene una estética, una indumentaria, está ataviado con su pinta y uno identifica esa versión de lo juvenil. Pero si uno va al campo, por ejemplo, el asunto es distinto. Entonces, ¿cómo es que se está pensando al joven colombiano? Ya sea que se llame Era de la Información, Edad de la Informática, Sociedad Postindustrial, ¿estamos realmente en la llamada Sociedad de la Información? Nosotros no vamos a entrar a la Sociedad de la Información y cuando digo nosotros me refiero a los países del tercer mundo, no vamos a entrar a la Sociedad de la Información si no resolvemos problemas históricos como el problema de la infraestructura, del mercado interno y sobre todo del desarrollo humano, de eso que la ONU llama el desarrollo humano, es decir, las condiciones de vida básica de la población. en segundo lugar, hay un problema que es el problema de la redistribución, es decir, los países que tienen mayor acceso a la Sociedad de la Información en general son países más igualitarios, ¿por qué? porque la redistribución del ingreso permite que más gente dentro de la misma sociedad pueda acceder a los beneficios de la tecnología y del conocimiento. El gusto por la intimidad, la pasión por lo privado, la obsesión por lo personal, la intromisión en lo propio, son entronizados hoy en día como objetos de consumo público. Esto hace que cada vez tenga menos importancia una mentalidad social, una opinión política, los sueños, los proyectos y las utopías por las cuales respirar. Solo interesan las rencillas, las infidelidades, el temperamento y las conquistas materiales en una supuesta realidad que es editada y manipulada, en la que impera el llamado a la selección del más fuerte sin importar los medios o a su eliminación con alianzas para lograr el fin último. Eso se trata un poco de mostrar que esa participación del televidente tan real no es tal y que la realidad que nos muestran los reales no es tal porque de alguna manera esa realidad es un poco también editada, es un poco también digamos pulida, maquillada y por tanto se nos vende a nosotros como la realidad única, como la intimidad. Está bien que esto que nos muestra hoy la televisión nos pone a pensar las dimensiones y las estrategias digamos amplias de la televisión en cuanto que es un formato que recoge por así decirlo otros formatos y los hace suyo entonces en esa medida se dio el debate circuló hicimos la presentación pública del boletín porque de eso se trata y no sirvió para vincularnos en toda esta polémica de los realities y por supuesto no es que ahí queda agotada sino que la hemos seguido pensando porque se están presentando otros realities donde hay unas pequeñas y significativas diferencias con los primeros parece que ya se ha pasado de la exacerbación del sexo y la violencia a otros aspectos que son más llamativos para las teleaudiencias pero que también no por eso dejan de ser temas para debate creo que en los medios de comunicación en la prensa en la radio y en la televisión principalmente pues se ha impuesto la sondeocracia y un caso específico de sondeocracia no solamente son las entrevistas sino la promoción y la publicidad que se hizo de la fallida propuesta del presidente Álvaro Uribe en Colombia del referendo poder tener equipos de trabajo investigando a profundidad sobre los temas que nos interesa comentar lo otro es la posibilidad también de acceder a otros medios por ejemplo teniendo ya una historia de trabajo poder solicitar por ejemplo en páginas educativas de la prensa una presencia en medios como este como el medio televisivo es decir queremos ampliar un poco el cubrimiento pero también profundizar sobre la sobre la investigación los temas pues prácticamente por la naturaleza de los objetivos que nos trazamos los temas están un poco también dictados por la coyuntura aunque de fondo estamos desde hace rato investigando sobre el asunto filosófico de la educación y sobre los aspectos comunicativos de la educación como hemos visto hasta ahora es esencial la labor de análisis y seguimiento a los medios y sus prácticas comunicativas que se llevan a cabo desde los observatorios de medios es un espacio en el que se pueden encontrar nuevas preguntas y respuestas de la forma en que influyen medios masivos como la televisión en la construcción de nuestra sociedad hemos visto también que la televisión no solo es una fuente de entretenimiento es también un filtro por medio del cual se construyen nuevos discursos y realidades es un espacio en el que se integra la vida cotidiana con lo que se ve en la pantalla y que muchas veces termina en un proceso circular en donde lo que se ha visto se lleva al diario vivir hasta ahora hemos logrado explorar un poco la influencia y las repercusiones que tiene un medio de comunicación masiva como la televisión en la construcción de nuestra sociedad también conocimos la importancia del trabajo del observatorio de medios de la universidad pedagógica nacional a continuación pasaremos a nuestro segmento y como es la historia donde nos remontaremos a los orígenes de la comisión nacional de televisión para conocer su desempeño como reguladora de la televisión en Colombia los antecedentes de la creación de la comisión nacional de televisión se remontan al año de 1991 fue en ese año en el que en el desarrollo de la reforma constitucional se estableció la necesidad de conformar una entidad autónoma que tuviera a su cargo la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para el servicio de televisión este mandato constitucional dio como resultado la creación de la comisión nacional de televisión en el año de 1995 por medio de la ley 182 creo que la creación de la comisión nacional de televisión como un organismo con autonomía constitucional es un hito dentro de la historia democrática del país a mi me parece que la constitución del 91 tuvo el inmenso acierto de crear un organismo de autonomía constitucional precisamente para que la televisión que es un medio tan importante trascendental dentro de la formación construcción de país construcción de ciudadanía pues permitirle al país tener un organismo independiente ajeno al interés de los gobiernos de turno ajeno a los intereses encontrados de los grupos económicos ajeno a los intereses de la política tradicional del país eso ya es un avance muy importante categórico un avance contundente dentro del proceso democrático del país para que para buscar garantizar pluralismo para tratar de defender la diversidad cultural nuestra para tratar de crear un organismo que sea capaz de defender la identidad cultural del país desde su creación la comisión nacional de televisión ha sido la entidad del estado encargada de planear dirigir y desarrollar las políticas en materia de televisión del país además de esto debe regular este servicio y gestionar intervenir y controlar el uso del espectro electromagnético utilizado para la prestación de este servicio en el país todo el mundo opina de televisión y está muy bien y necesitamos que opinen mucho más sobre televisión los colombianos pero es conveniente y necesario que la academia como la que evidentemente tiene una voz científica tiene una voz técnica una voz calificada ayude a enriquecer y a elevar ese debate por eso yo creo que ese es uno de los aportes como decía más importante de otro lado la comisión ha mostrado una preocupación creciente falta mucho todavía pero una preocupación para que las universidades se vinculen a la producción de televisión en el país y es así como hoy hay un número importante de productoras de televisión universitaria porque ese tipo de producción de televisión universitaria es entre otras por estudios realizados ya en el país de mejor calidad que otras producciones en materia de televisión de tal manera que se ha ido despertando yo diría una cierta conciencia y una sensibilidad en la comisión de televisión para que la academia para que la universidad para que las productoras de televisión universitaria para que las facultades de comunicación y las facultades de educación se vinculen a toda la discusión pero también a los procesos de producción de televisión en el país es importante sin duda también para mejorar la calidad de la televisión que se estimule más la participación de las universidades en la producción de televisión ya lo decía hace un momento como en las evaluaciones hechas por ejemplo a la programación de señal colombia educativa y cultural lo mejor evaluados han sido los programas producidos por las universidades pienso igualmente que tenemos nosotros que promover una mayor participación social en torno a la televisión construir sociedad civil en torno a la televisión que se creen ligas o grupos o clubes de televidentes no sé así como hubo alguna vez el cine club que haya organizaciones sociales de participación que estén analizando discutiendo evaluando la programación de televisión y pronunciándose pronunciándose ante los canales comerciales ante los canales públicos ante los programadores de televisión yo creo que el control social que puede desarrollarse en torno a la televisión contribuiría mucho a que quienes ofrecen el servicio de televisión efectivamente se preocupen por una mejor calidad uno podría señalar que hay unos esfuerzos pero todavía no ha logrado consolidar realmente un proyecto de televisión educativa y cultural en Colombia como todo el país se está esperando lamentablemente ha habido muchos altibajos en Señal Colombia en el canal educativo y cultural ha habido muchas dificultades para consolidar y configurar una buena programación pero se están haciendo esfuerzos yo diría que repito hay muchos programas que se han hecho en televisión educativa de muy buena calidad hay periodos en los últimos años donde la programación ha sido excelente pero hoy añoramos un poco esos momentos porque hemos tenido dificultad para que funcione como quisiéramos el canal educativo y cultural de los colombianos como hemos visto el día de hoy en los medios masivos de comunicación confluye un universo de dilemas nuevas posibilidades y nuevas respuestas el éxito de asumir una posición crítica frente a la televisión depende de la capacidad de entender nuestro papel como emisores y receptores y aprender a ser sujetos activos de lo que percibimos transmitimos hacemos y proyectamos también tuvimos la oportunidad de conocer los orígenes de la comisión nacional de televisión organización que desde el estado regula este medio de comunicación esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para conocer más historias con futuro hasta entonces la próxima semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.